Buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos en esta nueva noche. Comenzamos con la información para ustedes. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo vuelve este mes de marzo con todas las actividades pactadas para todo el año. Como cada año, el municipio de Maipú, en conjunto con Cultura, le brindará a los vecinos del partido de Maipú múltiples opciones para que disfruten de una variada actividad cultural. Vamos a comentar un poquito las propuestas que tenemos para este mes de marzo, que como vos muy bien decías, ha comenzado recién y yo también, luego de unas vacaciones, tratando de organizar toda la tarea. Bueno, mira, lo más próximo que tenemos, recién escuchaba la nota de quien está a cargo como coordinadora del museo, es esta muestra que se va a organizar en el Museo Municipal, con fotos, pinturas de rostros y mujeres, donde toda esta muestra está realizada por mujeres, donde se van a realizar también actividades interactivas. Tanto gente maquillando, como también hablaba de todo este grupo de cine, hace lo corto la gente de teatro, que va a estar también participando en algunas actividades, o sea, con una muestra interactiva. Y esperemos que todas podamos estar acompañando el día viernes a las 18 horas, como muy bien decíamos, por el Día Internacional de la Mujer. ¿Es el 8 o 8? Como decimos, ese es el aporte que se hace desde la Secretaría de Cultura, lo aclaro porque sé que también hay un aporte importante del municipio a través de otras áreas. ¿Y va a ser el sábado 7 de marzo? El sábado 7, este sábado, a partir de las 21 horas. Sabemos que es una actividad que la genera ahí toda la gente de la morgue, y bueno, estamos apoyándolos como hacemos en años anteriores. El día 8, el Día Internacional de la Mujer, en esta oportunidad vamos a llegar al Teatro de la Sociedad Italiana con un grupo de música, el trío Las Fulanas. Las Fulanas tríos, lo aclaro porque dije una obra de teatro, no, es un grupo, es un conjunto musical, que no es un trío. En este momento y en esta oportunidad vienen cuatro mujeres, son cantautoras, arregladoras, con 13 años de camino musical. Hoy se han formado como un cuarteto, son muy reconocidas con un bagaje cultural muy reconocido que lo van a transmitir como lo hacen en cada concierto. Hacen música folclórica, tienen arreglos propios y con un repertorio muy variado de toda Latinoamérica. Así que vamos a formar, así se denomía Fulanas tríos, pero te digo es un cuarteto porque es la sorpresa cuando veíamos, al contratarlas decíamos siempre Fulanas tríos, tienen excelente música, que pueden pasarlas después. No todo es lo que parece. Y no todo es exactamente. ¿Y esto sería fecha, horario, lugar, entrada libre y gratuita? La entrada es libre y gratuita, es el día domingo 8 a las 21 horas, hemos pautado 21 horas porque el lunes es un día laboral, entonces, en el Teatro de la Sociedad Italiana, Fulanas tríos con la entrada libre y gratuita. Te digo que tienen un recorrido muy interesante, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, y se han presentado reiteradas veces, te digo, desde el 2007 en adelante, todos los años han estado presentes en el Festival de Cosquín. Esto habla también de su presencia y su participación en todos los grandes festivales de música folclórica. Así que queríamos invitarlos porque nos parece sumamente interesante y revalorizar toda la tarea de la mujer. Hay mucha participación, bueno, una de ellas, sí, están radicadas en la ciudad de La Plata, viste que muchas veces se establecen allí para realizar sus estudios. Han sido alumnas del Conservatorio de Música, es el lugar donde confluyen y después quedan organizados estos grupos, sí. También están estado en Chile participando y representando a nuestro país. Creemos que va a ser un gran concierto, el que vamos a poder disfrutar todos. Y bueno, me parece importante que tenemos la oportunidad en un domingo para acercarnos al teatro, como siempre decimos, uno de los lugares más emblemáticos. Es abierto a todos, no importa la indumentaria, la vestimenta, sino disfrutarlo y pasar un grato momento. Y bueno, me parece importante. Y bueno, me parece importante. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Salgo de mañana a tumbar la caña, salgo de mañana a tumbar la caña. Lucero del día, todos los días. Lucero del alba siempre me acompaña. Lucero del alba siempre me acompaña. El río, mi hermano, sabrá mi destino. Sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, inundando todo el valle con aromas de la caña. Esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña voy a bailar coa, coa con mi mochera, esta saña, con mi mochera, esta saña, con mi mochera, azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, juguito huarapú. Azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, juguito huarapú, ay, azúcar, azúcar, ay, azuquita. Roncan los trapiches, moliendo la caña, roncan los trapiches, moliendo la caña, juguito huarapú, quema mis entrañas, juguito huarapú, quema mis entrañas. Noche de la zafra, luna de cañeros, noche de la zafra, luna de cañeros. Ay, cuando será mío, mi valle mochero, cuando serás mío, mi valle mochero. Sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, inundando todo el valle, con aromas de la caña. Esta noche en mi cabaña, voy a bailar coba, coba con mi mochera, esta hazaña con mi mochera, esta hazaña con mi mochera. Azúcar de caña, sombrero de paja, mula resongona, juguito huarapú. Azúcar de caña, sombrero de paja, mula resongona, juguito huarapú. Azúcar de caña, sombrero de paja, mula resongona, juguito huarapú. Azúcar de caña, sombrero de paja. Azúcar de caña, sombrero de paja, mula resongona, juguito huarapú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cerca suyo. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, nos sigue comentando acerca de las actividades de cultura para esta primera mitad del año. Vamos al informe. También, por el mes, nosotros lo hemos organizado como el mes de la mujer. En la biblioteca se están organizando, en la biblioteca Juan José Elizondo, diferentes acciones. Hemos convocado también a la profesora Ana Laura Espina con su taller literario. O sea que estamos conformando actividades para que en el transcurso del mes se puedan ofrecer una variedad de actividades inherentes a esta fecha trascendentes para nosotros. Y también se va a realizar un mural alusivo en la Escuela de Arte General Manuel Belgrano. Allí, al finalizar el año 2014, en el paredón que da hacia el Club Independiente, un gran paredón que tenía ladrillo a la vista, se marcó y se recuperó un espacio para hacer dos grandes murales. Los mismos se van a comenzar a realizar la semana próxima con las profesoras que dictan clases en este taller y también viene el señor Omar Sirena que ya ha estado en alguna oportunidad ofreciéndonos los murales en los diversos encuentros que se realizaron en años anteriores. Posteriormente, lo que tenemos, estamos tratando de organizar las actividades para el Día de la Memoria, con muestras en el museo, estamos viendo algo musical y tenemos idea del 29 de marzo hacer el lanzamiento de Maipú en concierto. O sea que son las actividades inherentes al mes de marzo, ya también organizando toda la actividad de Semana Santa, que también se viene todo muy juntito. O sea que ya hemos hablado con los diversos profesores, también estamos hablando con la organización de los talleres. Estos talleres que nos vienen acompañando desde hace muchos años con un resultado muy satisfactorio, van a tener continuidad y también hablando del aporte de nuevas disciplinas que se puedan sumar a esto. Te digo en función de, por ejemplo, el taller de fotografía a cargo del profesor Germán de María, hablábamos casualmente ayer y aquí en ella, seguir profundizando en un nivel más avanzado para la gente que nos viene acompañando desde hace años para hacer todos rostros, que es una propuesta muy interesante. Y bueno, los iniciales con todos los otros talleres. También hemos hablado con el profesor Daniel Conte, que tenemos ya la puesta en escena, esta producción de la obra teatral, que la vamos a realizar este año nuevamente y poder comenzar a ofrecer dentro de la región y trabajar con otras obras, otra producción en el año y también con un excelente proyecto para los jóvenes, el grupo de adolescentes, de poder integrarlos para todos los cortos, de poder lograr integrando y articulando con los diferentes talleres para poder hacer algo innovador. Y bueno, siempre hay un proyecto que está ahí en carpeta, como es el de dejar lo más incipiente y formado de la Orquesta Escuela. Estamos haciendo todas las tratativas para poder, sería un gran logro, al menos así lo considero, de tener Maipú una orquesta, una orquesta escuela a través de educación, de su trabajo a largo plazo, pero queremos ir sembrando la semilla, como decimos. Así que estamos en esa organización. En la Escuela de Arte General Manuel Belgrano, ¿sí en realidad? Claro, teníamos intenciones de focalizarlas todas allí, en la Escuela de Arte, pero como el horario también ellos es solamente por la mañana, entonces también está abierta la Secretaría de Cultura, hemos pautado desde las 15 a las 18 para que puedan anotarse, en función que puntualmente quien concurre a los talleres en ese lugar es donde se inscribe. Exacto, con Matías Larrea, aquí se hace el primer año la capacitación en lenguaje musical, que son los primeros conocimientos básicos de la FOBA, de la formación en música. Posteriormente, cuando ya llegan al segundo año, se los trasladan desde el municipio a la localidad de Ayacucho, y no solamente tenemos, con gran alegría te digo, teníamos 12 alumnos que están haciendo su carrera en esta disciplina de música, sino también tenemos jóvenes en artes plásticas, como son Agustín Soldati, Florencia Aspitia, también se suma un joven de Guido, que aprovecha esta oportunidad que tenemos, como es el traslado, y están ya culminando su carrera, o sea que es excelente ver esto que no es tan tangible, digo yo, como es la capacitación de profesores y de jóvenes maipuenses que podrán tener una salida laboral. Sí, la casa en este momento ya está funcionando, con quienes van a realizar allí sus estudios, y en cuanto a las becas, estamos recibiendo todavía alguna documentación que faltaba, si se ha sido muy claro y específico, que tienen que tener el estudio secundario completo, se ha permitido en el caso que adeuden una o dos materias, una o dos asignaturas, porque viste, a veces sucede que van... Sí, quedan previas, sí. Con cinco o seis materias y dicen, no nos otorgaron la beca, el fundamento es eso, primero le decimos, a veces no todos lo toman a bien, que terminen los estudios, y después secundarios, y después pueden capacitarse como corresponde. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.